Para una tarjeta roja, este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Arámbulo! Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. 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 ¡Aquí va! ¡Ya arrancamos! Perú, 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 Perú. Muy buenas noches y bienvenidos a este, tu programa favorito. Al ángulo, les pido por favor a todos los de la tribuna, pasen a ponerse cómodos. Muchísimas gracias, Chapa. Muchísimas gracias, José Chavarri, Michael Zucca, Ramón Quiroga, Pedro García. Ha estado también Bruno Cabala, Diego Revaletti, Horacio Zimmerman. Estamos celebrando la clasificación a la semifinal de Brasil 2019. Una clasificación que ha sido llena de angustia, ha sido cargada de nerviosismo, ha estado dejando a todos los peruanos tensos ante la definición de estos 10 penales, en donde, sin duda, Pedro García ha sido el protagonista, pero no dejemos de lado a los 5 peruanos que pusieron la pelota donde había que ponerla en nuestra primera definición por penales ganada en una competencia oficial. Estamos completamente contentos. Hemos dejado la garganta, cada uno desde su rincón, cada uno desde su asiento. O, de repente, alguno parado. Me dicen por ahí que hay historias de alguno que se ha arrodillado. Atención, no se sabe si es por el nerviosismo que producen los penales o porque no le aceptaban la tarjeta de débito. Pero eso se verá más adelante. Lo que es, por mi cuenta, tengo que contarles que viví este maravilloso suceso histórico futbolístico trascendente que nunca más olvidaré y no se borrará nunca de mi retina al lado de dos personas a quienes ya les tengo afecto, no solamente por el abrazo que puede producir la clasificación a una semifinal en Copa América, sino porque también me defendieron de los hinchas brasileros a quienes estaba callando en todo momento, dado que, ojo, ojo, Brasil a ser la C, está llevando muchísima gente a los estadios que van para ver buen fútbol y sobre todo para aprovechar esta fiesta futbolística. De todas maneras va a ser así aquí en Porto Alegre. Nosotros ya estamos instalados en un hotel lujosísimo, carísimo, prestigiosísimo que ha tenido a bien la producción de Movistar Deporte, la gente de Logística y toda la gente del canal ponernos a estos individuos que llegamos con muchísima alegría, sin duda cansados, sin duda cansados. Hemos hecho Porto Alegre, claro, hemos hecho, no, 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 pero desde el inicio hemos hecho Porto Alegre, Río, Sao Paulo, Sao Paulo, Salvador de Bahía, Salvador de Bahía, Porto Alegre. Sin, sin mencionar las escalas, ¿no? Porque para venir hasta aquí hemos pasado por Brasil y algunos, y otros hemos pasado por Sao Paulo. Sin duda hay cansancio, pero vale la pena. It worth it. Es por eso, señoras y señores, es por eso que el día de hoy, no, no vamos a hablar del empate 3 a 3 entre el Manucci y el Guaral, no. Nos vamos a, no. Estoy ponderando el partido, sin embargo, tampoco el trufo con Caño Macucho, no. No, aunque podríamos hablar del golazo de Loatón, sí que lo tienen por ahí, dado que, dado que, dado que, dado que es parte de esta, de esta familia, es amigo de la casa. De lo que sí vamos a hablar en este primer bloque es de cómo vivió cada uno de los protagonistas de este programa, tu programa favorito. Programa que tú, a través de las redes, nos estás demostrando que ves, noche a noche, la definición por penales. ¿Cómo vio cada uno de los protagonistas? La definición por penales en la que eliminamos al equipo uruguayo que ya se sentía clasificado, ya se sentía fijo. Por lo menos la prensa, por lo menos la prensa. Sé que los jugadores, el equipo del maestro Tavares, tienen conciencia deportiva, son educados, respetuosos, pero por lo menos la prensa se había adelantado un poco a los hechos y así es el fútbol. Perúano, señoras y señores, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo vivió la definición por penales? El gran Ramón Quiroga, pide un fuerte aplauso, por favor, que venga Ramón. Un aplauso, aplauso, aplauso. Aplaudan, que es gratis. Graciela Borja. Graciela Borja. Ramón Sipo. ¿Cómo es que tú vives esta definición por penales? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Al lado de quién? ¿Detrás de quién? ¿Delante de quién? Mira, lo vi parado todo el partido. ¿Todo el partido? Todo el partido, parado. Estaba con Diego Amanjo, a mi... ¿Productor de Movistar Deportes? A mi izquierda y a la derecha, Mario Correa. Cuando vi a los penales... ¿Productor también de Movistar Deportes? Cuando vi los penales, cuando llegamos a los penales, había un Gopela, un pelado que se paraba en la tercera fila y no me dejaba ver. ¿Y no era Amanso? No, no era Diego Amanso. Porque digo, ¿sabes las cosas que le dije a ese pelado? Mejor no las repitamos, Ramón. No. Mejor no las repitamos. Pero bueno, aparte, vos tenés que, cuando patean penales, tenés que acordarte de los que tienen mala suerte. De los mufarines. ¿Te acordaste? De un montón. No los vamos a mencionar para que no... No, no, no. No lo mencione, pero... No lo mencione, pero... ¿Sabes lo único que sé? Sí. Que ganamos por penales. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú, Perú! Gracias, Ramón. Ya, gracias. Toma asiento que ahorita arrancamos con el programa. Por favor, que venga de este lado... Ah, hablaba yo de arrodillarse y demás. Que venga, por favor. Música de polémica, porque lo que ha vivido José Chavarri en la definición por penales es una cosa indescriptible. Un fuerte aplauso para José Chavarri, por favor. Josécito Chavarri. ¿Con nuevo look? Sí, bueno. Es por... Sean Penn en Dead Man Walking, dicen por aquí. Para mí te sigue pareciendo a Quijote, pero... Pero te quería preguntar. Porque ya nos pusieron música de polémica. ¿Es un Quijote moderno? Claro, es el hombre moderno, es el hombre sábado. Ustedes se aprovechan porque yo tengo paciencia, ¿no? No, claro. Sabemos que nos tienes cariño, nos tienes paciencia. La pregunta es... ¿Tiene Correa? Exacto, tiene Correa. Tiene Correa. Es el que menos se pica de todo el grupo. ¿El cambio de look tiene que ver con lo del partido? Ya es una cosa... No, había hecho la apuesta que me iban a afetar. La barba, pues, ¿no? Ah, y te dejaste una cosa bonita. ¿Cómo viviste la tanda de penales en la que no fallamos ninguna? Increíble. Estaba muy nervioso, muy nervioso. Porque tenía que estar 10 minutos antes de que acabara el partido. Así no se habían dicho. Entonces, bueno, obediente, digo. Bueno, por una parte, un poco desobediente. Aguanté hasta el final del partido. Y dije, bueno, me perderé la definición por penales. Y para hacer la historia corta, nada, me dirigí hacia la puerta. Pero cuando ya llegaba a la puerta, me di cuenta que sobre la mano derecha, justo, justo, estaba detrás del arco donde finalmente se patearon los penales. Donde no hay tribuna. Donde no hay tribuna, donde había una reja, un rejado. Hay un espacio vacío, más o menos en la tribuna, ¿qué sería? El norte, no, sur en este caso. Sur. Sería sur. Hay un espacio vacío, no hay tribuna y desde ahí lo vi. Y claro, pero no lo vi, digamos, muy, muy cerca. De hecho, veía la mitad del arco nomás. Ya veía los penales en la pantalla. Y no había nadie más, solamente 4 o 5 vigilantes y yo que estaba arrodillado. Y bueno, nada, me arrodillé y cada vez que metíamos gol, pues yo gritaba, saltaba y la gente se reía, ¿no? Porque no veía. Y ya cuando al final metemos el último, ya piso el peso, el suelo y todo. ¿Ves el suelo? Señores. ¡Lo repita, papá, papá, que lo repita! ¡Papá, no se gusta! Sí. ¡Que no van a nunca vi un papá con palma! Esta noche, atención, esta noche, José Francisco, José Francisco Chavarri II, José Francisco II, estará besando el suelo conmigo. No, no, conmigo, el suelo de Porto Alegre. El suelo de Porto Alegre. Siempre con respeto a nuestros hermanos chilenos. Señor José, muchísimas gracias. Gran relato. Ah, y una cosa, si me permite solamente decir esto. Por favor, por favor. Que fue algo muy entrañable, que es cuando... Este es mi momento. Que cuando yo salía, me crucé con el gran Ramón y nos abrazamos y nos pusimos a llorar los dos, ¿no? Qué bonito, un aplauso, señores. Qué bonito momento, muchas gracias. Disculpa que no te aplaudamos tanto, pero el productor está que molesta que no. No hagan bulla, no hagan bulla. Señor, viene aquí el gran Diego Revaliate. Un aplauso para él, por favor. Tú, evidentemente, a diferencia de nosotros, tienes una credencial que te permite estar en un lugar privilegiado. Sí, y privilegiado además de poder transmitirle todo lo que uno vive a mucha gente, ¿no? Que lo escucha por radio, pero fue muy tenso. Yo estaba muy nervioso. El partido daba para ir a los penales y, sinceramente, yo no tenía mucha fe. Yo sentía que Uruguay era súper favorito en los penales por haber jugado previamente, por haber musleras en un arquero de tanta experiencia. Nosotros no teníamos buenas experiencias en los penales. Y el primer penal me dio mucha tranquilidad y después lo fui viviendo con mucha emoción. Al comienzo muy callado, me tuvieron que despertar un poquito para que participe de la transmisión y después con muchísima alegría, muchísima emoción. Ahora, los jugadores me fueron dando tranquilidad. Y en la medida que yo veía que iban muy seguros y que cada penal lo pateaban mejor, me fui tranquilizando al final la emoción indigente. De las emociones más maravillosas que yo he vivido en una cacha de fútbol. Hiciste algo... Mira que hace poco nomás hemos vivido en un Perú-Uruguay también una emoción parecida, que es en el de la Sub-17, ¿no? Que finalmente no se pudo concretar, pero... Distinto, ¿no? Ahí te escuché unos gritos también. Claro, porque era el gol en el último minuto. Exacto. Esa vez fueron cinco goles y era la emoción que venía y después la contención del gol que hacían ellos. Porque ellos fallan al primer penal, pero meten con los cuatro. O sea, no es que no recibimos goles. ¿El cinco los cinco goles los gritaste o te esperaste el último? No, los cinco los gritaste. Los cinco los gritaste. Los cinco los fui gritando, pero sin duda el último fue el más. Y para terminar, ¿hiciste algo como lo de José Chávez Rizzo de besar el suelo? No, no, no. No, bueno, tenía que hablar. No tenía el tiempo. O sea, tenía que participar de lo que me tocaba. Pero yo soy mucho de repetir lo que había hecho en la play. No me acordaba si tenía el micro acá, si lo tenía acá. Ah, la cábala. No me acordaba de las cábalas. Entonces ya me olvidé un poquito y seguí un poco. En algún momento recé. Rezaste. Sí, también recé. Espectacular. Un fuerte aplauso para Dios Revaliati, señoras y señores. Entonces, disculpa que tengamos que aplaudir. Disculpa que tengamos que aplaudir tú y yo. Porque están bien en el celular todos. Sí, la gente tiene que ir en el celular. El otro, como sabe que va... Como sabe que tiene su respuesta preparada. Señoras y señores. El amigo. El compañero. La mano derecha. El hombro. El apoyo. Michael Zuckerberg. Cada vez más, cada vez más tibio. Ya no pedías aplausos. El productor dice que... Mejor es ya no pedir aplausos. El productor dice que no aplaudamos bajo. Dice, ¿cómo se aplaude bajo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo viviste los pelas? Lo que quiero que se den cuenta es que los seis estuvimos en un lugar completamente distinto al del otro. O sea, es una cosa que no ha pasado casi nunca, ¿no? Sí. Cada uno con su productor al lado para que no se vayan a perder. Normalmente lo vi con Pedro y con Horacio en la zona de prensa, pero este partido al ser de cuartos ya no daba tantas entradas de prensa. ¿Cómo al fin? Tuve la suerte... Sí, tuve la suerte de conseguir... Tuve la suerte de conseguir... Señor, yo no le interrumpí a usted, señor, cuando usted estaba conversando. Por favor. Gracias. Es un momento de nostalgia. Exacto. Por favor. Hay momentos para interrumpir. Gracias. Ya, bueno, me regalaron una entrada al VIP. Y había poca gente. Perdón, 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 perdón. Me regalaron una entrada a la zona VIP. ¿Te regalan entradas a la zona VIP? Me conseguí, conseguí una entrada de cortesía. ¿Te regalaron una entrada también? ¿Te regalaron una entrada a la VIP? Para todos, pues, ¿sí o no? Al estar cerca del hotel de la selección y todo, a veces aparece ahí una entradita. Es más, me dieron dos y le regalé una a una hincha con Ramón, que estaba cerca al lugar donde hicimos la previa. ¿Y por qué no pensaste en ninguna VIP? ¿Por qué le regalas una hincha a la VIP? Porque usted... Señor, ustedes ya tenían entrada. Ustedes ya tenían entrada. Yo me la he comprado. Todos tenían entrada. Me ha costado mi plata, pues. Pero con el suelo que ustedes manejan. Pueden contar tu historia. Bueno, estaba ahí en el VIP y estuve con un amigo, con Andrés Ferrant, el único peruano que me encontré en toda esa zona de la tribuna. Habían uruguayos, brasileros, argentinos, pero gente muy calmada. La gente que suele ir al VIP no es que se pare y grita, ¿no? O sea, es más reservada. Ahora, ¿me puedes explicar la toma de manos? Ah, hubo momentos en que yo... Mira, hay dos momentos en los cuales yo recuerdo haber estado tan, pero tan nervioso. Todo el segundo tiempo con Uruguay y los penales y los últimos minutos con Colombia. Ni con Nueva Zelanda porque empezamos a construir el triunfo rápido, ni con Ecuador porque marcamos un gol en el minuto 60 por ahí y después el segundo. Pero lo nervioso... No disfruté el segundo tiempo y mucho menos los penales. Y cada penal lo grité como un gol de partido, ¿no? Como un gol de los 90 minutos. Qué locura, de verdad, qué locura. O sea, me abracé con Andrés Ferrant en todos los goles como si fuera el gol de la clasificación. Qué nervioso. O sea, hace tiempo que no disfruté. Voy a mentir si digo que disfruté. Disfruté el triunfo. Disfruté lo conseguido. Fue un alivio, fue una descarga, pero... Difícil disfrutar. Pero el primer tiempo lo disfruté. Ya el segundo tiempo... Ahora... Mucho nervio. Ahora, contar esta experiencia tuya. ¿La disfrutas con Pedro hablando por teléfono a un lado? Bueno, porque yo estoy acostumbrado. Bueno, está bien. Te felicito, mi hermano. Espero que este abrazo... La gente nos veía como si estuviéramos locos. O sea, no podían entender... Gente que va al VIP es gente invitada. Imagínate, no eran peruanos, los uruguayos no iban a celebrar. Y Ernesto no mirá este par de locos de dónde salieron, ¿no? Pero bueno, no importa si entendieron o no. Lo importante es lo que sentimos nosotros. Así es. Lo que sí te voy a pedir es que cuando tengas su triturita VIP, me la juegue. No te preocupes. Te veré, mi hermano. Un aplauso para Michael Zucker. Gracias. Y ahora sí. Nos vamos a ir a la pausa publicit... No, mentira. Pedro García. Aplauso para Pedro García, por favor. Tibio, tibio, tibio. Tibio. ¿Me puedo poner ahí? Sí. Aplauso para Pedro García, por favor. Aplauso para Pedro García, por favor. Ahora sí. Mejor no hubieran aplaudido. Cuéntame, por favor, ¿cómo viviste la tanda de penales? Muy nervioso, como un orate, sinceramente. Y me pasó algo que venía soñando mucho hace años, que vengo pensando cuándo sería el día que Perú tenga que definir algo por penales. Seguramente los penales revelan una instancia muy importante, siempre es para pasar a cuartos o a semifinal. Así que el deseo de ver a Perú en penales era el deseo de ver a Perú queriendo entrar a una fase decisiva de algo. Y pasó un buen día, pasó con Uruguay, con el rival más pintado, un rival que nunca pierde por penales. Así que el nervio era peor. Y me pasó una cosa rara. Ajá, acción, cosa rara. Sí. Estaba con Horacio, con quien vi el partido. Y Horacio antes de los penales me dice, ya, si es gol, o sea, los goles, el 1-0, 1-1, no lo gritemos. O sea, no gritemos los goles que se van produciendo. Gritemos y ganamos. Ok, no gritaste los cinco goles entonces. Al contrario, como un loco, peor todavía. Peor, peor. Y en uno de los goles me pasó una cosa que impreviste y me tiene medio adolorido. De la tensión de ver el penal, de estar parado. O sea, el penal tú no lo ves así parado, no lo ves sentado, lo ves así. O sea, lo ves como si fueras a patearlo. O sea, me pasa por lo menos, ¿no? Una postura física que es como una especie de cosa liberadora, ¿no? Si lo ves parado no puedes. Tienes que estar así medio a la expectativa. Me pasa. Es una manera de liberar tensión. Y en un momento en que hace el gol a alguno de los peruanos, no sé si el de Paolo o el de, probablemente el de Yotun, a la hora de patear él, el movimiento para gritar el gol me desgarró. No, como Bonatti. Sí. Hashtag me desgarré como Bonatti. Desgarro clínico, ¿no? Pero un tirón, un tirón. Horacio, Horacio, el otro se desgarra. Miento o no. Dije, me tironé, me tironé. El otro me insulta al pelado que está delante. Porque te paras así, haces un movimiento para gritarlo y es como que te desacomodas. Es la tensión muscular que hay en este momento. ¿Cuántas historias de los peruanos debe existir por todas partes? Les pedimos, por favor, se enganchen a la transmisión y mándenos su historia. Mándenos su historia a través del Twitter y estaremos leyendo. Dime, Pedro. No, que hay una cosa también que, rara, ¿no? Michael se fue al VIP, estaba en un lugar bueno, pero, no, está muy bien, está muy bien. Ya hubiera querido. Pero el palco de prensa es un lugar de carpetas, de gente seria, gente incluso uruguaya que estaba así, con cara de póker, ¿no? Viendo el partido, viendo la definición, claro, cara seria, cara de póker, claro. Viste la cara de póker cuando... Póker Face, sí. Póker Face. Y, este, algunos brasileños, pero gente que estaba tecleando en una computadora, sala de prensa, o sea, palco de prensa. O sea, ahí la gente no se emociona, no se para, no hace nada. Me vieron como no desadaptado. Definitivamente, cuando gritábamos los goles, había gente que hacía así, ¿no? ¿Quiénes son estos, no? Les ordenamos la... Ah, ya, ahora cuéntanos, minuto 25. No, mentira. La cosa, la cosa es que con goles de Paolo, Ruiz Díaz, Jotun, Advíncula y Edison Flores, Perú... Y la atajada de Pedro Valese. Y la atajada, la gran atajada de Pedro Valese. Perú ha clasificado a la semifinal de la Copa América Brasil 2019. Y, evidentemente, gracias a nuestra selección peruana, gracias al profe Areca, a todo el comando técnico, desde aquí, desde el ángulo, se lo agradecemos de corazón. Y todo el Perú lo hace. Estamos seguros que la vibra del Perú va a ser positiva este miércoles, que nos jugamos un partidazo ante Chile. Ahora, ¿jugó bien o no Perú en el partido contra Uruguay? ¿Qué tanta injerencia en los hierros de los uruguayos tiene esta victoria? Ustedes lo sabrán. De la boca de los principales protagonistas de este programa. Tras la pausa. No se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias!